Amigos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Oigan, pues bueno, seguimos aquí con el acuario dulce. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a experimentar algo con lo que yo nunca he experimentado y lo quiero poner a prueba en este acuario para ver si funciona o no funciona. Y es un inhibidor de algas. ¿Qué inhibidor de algas es este? Pues el Dr. Shihiro 3 en 1. Es la más nueva generación de Dr. Shihiro. Y pues ¿qué les parece si vamos paso a paso? Lo voy a abrir y vamos diseccionando poco a poco qué es lo que contiene esta cajita. Procedemos a abrirlo. Lo primero que nos encontramos es el instructivo. Este ahorita le echamos una ojeada. Viene en chino, ya saben que aquí hablamos chino perfectamente. Y bueno, el instructivo. ¿Qué más? Aquí en primera plana tenemos el panel de control. Vamos a colocar la caja aquí abajo y este sería el panel de control digital que viene en esta caja. Vamos a retirar el plástico protector. Y a partir de este momento, este producto ya no es nuevo. Pero bueno, aquí está el panel de control. Es totalmente digital. Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a ir programando. Viene aquí dos entradas. Una es para la corriente eléctrica y el otro para el reactor que va dentro del tanque. Ahorita lo revisamos. Tiene cuatro patitas antiderrapantes en la parte de atrás. Por si lo quieres colocar sobre alguna mesa o arriba del acuario. O si no, también trae unos velcros que vienen incluidos aquí. Ahorita los vemos. Y procedemos a ver qué más hay. Lo siguiente que nos encontramos es el reactor que viene aquí. Y vamos a sacar. Está este. Oh, miren lo que viene. Una plantita de regalo. Ay, qué lindos. Nos regalaron una plantita de plástico para ponerla de adorno. Y bueno, viene el reactor que es este de aquí. Y este consiste en dos pequeñas mallas metálicas. Y lo que van a ser estas mallas es una electrólisis dentro del acuario. Usando una carga positiva y una carga negativa. Esto ahorita se los explico, ahorita que lo ponga ahí para que lo entendamos mejor. Pero bueno, viene el reactor. El adaptador que es este de aquí. Y que más viene. Viene la conexión, el adaptador del eliminador para el panel de control. Vienen los velcros que les comentaba. Un velcro más bien. Viene un pequeño chupón que es para colocárselo aquí atrás al reactor y poderlo pegar dentro del acuario. Viene obviamente el eliminador con su cable. Viene otro velcro. Son dos velcros los que vienen. Y el certificado de autenticidad. Que es este de aquí. Este es nuestro certificado de autenticidad. Y vienen estas dos gomitas que no tengo idea para qué son. Ok, eso es lo que contiene. ¿Qué les parece si lo pongo en el acuario y les explico para qué sirve este aparatito? Ok, entonces vamos a proceder a instalar el aparatito. Primero vamos a poner el panel de control. Lo que tengo que hacer es buscar un lugar donde me sea más cómodo. Yo creo que aquí sería una buena opción. Y déjenme ponerle el velcro. No puede ser tan difícil, por el amor de Dios. Ok, vamos a poner la parte suave. Ahí está. Y pegamos la otra parte aquí. Ahí va a quedar el panel. Ok, ahorita se los muestro más de cerca. Y le vamos a poner el adaptador. Para conectárselo al Dr. Shihiro Man. Shihiro-san. Shihiro. Shihiro. Este iría en la parte izquierda. Uy, ya hizo un ruido. Pero no pasa nada. Hasta que no lo encienda, no va a hacer absolutamente nada. Ahora vamos a poner dentro del acuario. Ahorita lo voy a poner de este lado. Pero la idea es ponerlo atrás. Para que la corriente disuelva la pequeña y fina nubecita de burbujas que suelta este aparato. Pero lo voy a poner adelante ahorita para que vean cómo funciona. Ponemos el chupón sin. Creo que así va. Y lo pasamos dentro del acuario. Listo. Así es como luce ahorita nuestro aparatito. Aquí está el panel de control. Y de este lado está el reactor. ¿Qué hace este aparato? Les explico. Funciona por medio de electrólisis. Es decir, las dos mallas metálicas que están en el reactor. Una genera una carga positiva eléctrica y la otra genera una carga negativa. Esto provoca que las moléculas de H2O se disuelvan. Se rompan. ¿Qué provoca esto? Que haya una mejor oxigenación en el agua. Y que aumente el potencial redox en el acuario. O sea, se de oxidación. Algo muy similar a lo que vimos con el ozono en el acuario marino. Que de igual manera el ozono se puede inyectar en los acuarios de agua dulce. Pero bueno, es algo muy similar. Va a potencializar el nivel de redox en el acuario. Y esto va a matar esporas y va a esporas que generan el crecimiento de alga. Entonces, va a minimizar de manera muy potencial. Por lo menos esto argumentan. Lo tengo que poner a prueba. Les estoy diciendo solo la teoría, ¿ok? Pero por eso hay que experimentar con él. Según esto, inhibe el crecimiento de las algas. Al aumentar el potencial de oxidación o de redox en el agua del acuario. Pero este aparatito que es la nueva generación. Y que es un 3 en 1. La novedad que tiene ahorita es que tiene 3 funciones. 1. Inhibe el crecimiento de algas y potenciar el crecimiento de las plantas en el acuario. 2. Minimizar el riesgo de enfermedades en los peces. Esterilizar el agua a un grado de que los peces no se enfermen. Prevenir que los peces se enfermen. Y 3. Para proteger a las gambas. No especifican en qué sentido. Pero para gambas. Por si tienes un gambario. También tiene esa función. Ya viene programado. Para hacer todas estas funciones. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se tiene que programar. Porque es algo... Ahí... Hay un detalle. No es así nada más de ponerlo y ya. En el instructivo viene un detalle muy importante. El cual vamos a ver ahorita. Remarcar. Es un inhibidor de algas. Si tú tienes algas en el acuario. Y metes este aparato. Las algas no van a desaparecer. Ok. Va a... No va a permitir que crezcan más. Pero las que tienes ahí se van a quedar. Es por eso que si se... Si se acuerdan. Hicimos mantenimiento en este acuario. Y limpié la mayoría de algas. Que pude. Queda una parte muy, muy mínima de algas. Ese ya la iré retirando poco a poco. Pero el chiste es que veamos si es cierto que inhibe el crecimiento. Sobre todo en el tronco. En esta parte que es donde más crece. Y en el fondo. En el fondo crece mucho. Siempre he tenido ese problema. Desde que puse este acuario. Vamos a ver si este aparato nos ayuda. Oigan vean. Han pasado tres días que podé el acuario. La balisneria la podé casi al ras. Y vean lo que han crecido en dos días. Es realmente increíble esta planta. La rapidez con la que crece. Y bueno. Entonces. ¿Cómo programarla? Vamos a dejar encendido. Es un panel táctil. Entonces lo vamos a dejar oprimido unos segundos. Y el aparato va a encender. En la primera opción. Que es la de plantas. Que es esta de aquí. Y aquí vemos como inmediatamente. Se activa. Y se pone a funcionar. Aquí lo más recomendable. Para que se disperse toda esta nube. Perfectamente en el acuario. Y tenga su mayor eficacia. Es ponerla donde está la corriente. Para que lo disperse. Es por eso que lo voy a poner. En la parte trasera. Lo puse aquí ahorita. Porque quería mostrarles. Cómo es que funciona. Porque me encanta. Cómo se ve esa pequeña nube. Cómo se disipa. En el acuario. Entonces. Miren. Así es como funciona. Y en este momento. Ya está rompiendo. Las moléculas. De. H2O. Para. Aumentar. El potencial de oxidación. En el agua. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita está. Para 60 litros. Ya se detuvo. Y vamos a elegir. De acuerdo. El litraje. Eso es. Dejando presionado. Una. Dos. No dejando presionado. Quiero decir. Apretándolo. Hace una. 250 a 300 litros. De 300 litros a 500 litros. De 500 litros a 700. Y otra vez regresamos. A 60. 60 litros. Tiene como mínimo. Para funcionar en un acuario. De 60 litros. Y como máximo. De 500 a 700 litros. Eso es lo máximo. Ok. Ahí elegimos el litraje. Pero eso ahorita les voy a explicar. Porque tiene. Es el detalle que les comento. Para cambiar. De función. Que no te interese. El crecimiento de las plantas. O las algas. Tu acuario está perfectamente bien. Pero ha sufrido mucho. Con las enfermedades de los peces. Ah bueno. Dejas. Presionado aquí. Y cambias al modo. De lindo. Pececito. Tú. Que estás. Y este es el modo. Para. Prevenir las enfermedades. En los peces. Esta programación de aquí. Igualmente elegiríamos. El litraje. Y la tercera opción es. Dejando presionado. Y pasamos al modo. Shrimp. Shrimp. Camaróncín. Camaróncín. Esto es. Para proteger. A las gambas. Estos son los tres modos que tienen. Repasamos. Primer modo. Aquí se apaga. Dejamos presionado otra vez. Primer modo. Plantas. Para promover el crecimiento de las plantas. E inhibir. El crecimiento de las algas. Modo número dos. Para combatir. Las enfermedades de los peces. El punto blanco. El pelvetodinium. Es según esto. Para prevenir. Las enfermedades en los peces. Yo no tengo ese problema en este acuario. Y. Tampoco tengo gambas. Ok. Esta es. La programación. Para proteger a las gambas. Yo creo que para darles una mejor calidad. De agua. Supongo yo. No sé de qué otro modo. Pueda protegerlas. Pero el modo que vamos a utilizar en este acuario. Es. El primero. El de las plantas. Que es el que a mí me interesa. Promover el crecimiento de las plantas. Aunque crecen como bestias. Pero sobre todo. Inhibir el crecimiento de alga. Eso es lo que me interesa. A mí. Como principal función. De este aparato. Ahora. Aquí viene el detalle. Algo muy importante. El instructivo. Trae una tabla. Y esta tabla. Es. Para medir. Y valorar. Los niveles de TDS. En tu acuario. Ellos argumentan. Que. Acorde. Con el número de TDS. Disueltos. En tu acuario. Es la programación. Que ellos te recomiendan. Para su mejor funcionamiento. Es decir. Mi acuario. Es. De 250. A 300 litros. Que es esta opción. De aquí. Entonces. De acuerdo. Al nivel de TDS. Disueltos. En el acuario. Es la programación. Que tengo que usar. Esta recta. De aquí abajo. Entonces. Ya tenemos. La primera referencia. El mío. Es de 250. A 300 litros. Permítanme medir. Los TDS. En este acuario. Que no tengo ni idea. De cuánto tiene. Y así sabremos. Qué configuración. Debemos poner. Aquí está mi pluma de TDS. Y procedemos. A medir. Tiene un TDS. De. Déjenme darle. Oh. De 100. TDS. Se alcanza a ver. Ahí. Ahí está. 100. TDS. Entonces. De acuerdo. A la tablita. Mi acuario. Es de 250. 300 litros. Y tiene 100 TDS. Que es esta línea gris. De aquí arriba. Ahí dice 100. Dice 50. 100. 150. Tiene un TDS bajo. Y lo que te ponen. A continuación. Es. Seleccionar. La opción normal. De la capacidad de mi tanque. Es decir. Que lo puedo programar. Normal. O sea. Se hace. De 250. A 300 litros. Esta es la programación. Que yo debo usar. En mi acuario. Si tuviese. Un TDS. Más alto. Digamos. De 250. Y acorde. Con mi pecera. De 250. A 300 litros. Ellos. Me recomendarían. Usar. La programación. De 150. A 200 litros. Que es. Esta. Que está. Aquí abajo. Pero como tengo. Los TDS. Bajos. Esta es la programación. Que ellos. Me recomiendan. Para que tenga. Una mayor. Eficacia. Y funcionalidad. Y amigos. Esto es. En resumen. Lo que hace. El doctor. Shihiro. En el acuario. Aumentar. El potencial de Redox. Es decir. El nivel de oxidación. Se deja conectado. Las 24 horas. Y el solito. Se prende. Y se apaga. De acuerdo. A la programación. Que ya le pusimos. Y ahora. Lo que procede. Es. A. Ponerlo. En la parte. De allá. Atrás. Y dejarlo funcionar. Un buen tiempo. Por lo menos. Unos 20 días. Y ya les estaré diciendo. Si me funcionó. O no me funcionó. Déjenme pasarlo. En la parte de atrás. Pues ahí está. Amigos. Ahí está. En la parte de atrás. Y aquí. Perfectamente. La nube. Al subir. Es. Disuelta. Por el retorno de agua. Del sol. Y esto nos va a dar. Una mayor. Eficacia. En la funcionalidad. De este reactor. Otra cosa. Que también. Eh. Te dan como tip. Es que lo coloques. En la parte. Casi. Lo más bajo. Que puedas. No hasta el ras. Sino. Lo más cerca. Del sustrato. Que puedas. Sin llegar. A ponerlo hasta abajo. Para que le dé tiempo. De disolverse. Y que. Pues sea más eficaz. Insisto. Y también. Aclararte. Que este aparato. Es para uso exclusivo. En acuarios de agua dulce. Ok. No sirve. En acuarios. Marinos. Solamente. Acuarios. De agua dulce. Si te interesa. Conseguir. Este. Inhibidor de algas. Puedes hacerlo. En los links. Que te voy a dejar. En la descripción. Te voy a dejar el número. Te voy a dejar la página. Te voy a dejar. Todo lo que necesitas. Para hablar. Comunicarte. Pedir. Datos. Cotizaciones. O que te lo manden. Directamente. A tu domicilio. Y pues es todo amigos. Aquí se ve. La nube. De que el filtro. La ha dispersado. Perfectamente bien. Se prende a intervalos. Ya les digo. Trae una programación. De fábrica. La cual indica. Cuando prender. Y cuanto apagar. De acuerdo. A las especificaciones. Del traje. Y de la programación. Que le hayas puesto. Si es para peces. Plantas. O gambas. Y pues bueno amigos. Vamos a ponerlo a prueba. Ya les estaré dando noticias. También les hablaré. De cómo darle mantenimiento. Bueno. Es muy fácil. Este con el paso del tiempo. Va acumulando. Un tipo sarro. Entre las mallas. Y lo único que haces. Es sacarlo. Ponerlo en. Un recipiente. Con vinagre blanco. Y en cuestión de. Una hora. Dos horas. Se limpia. Con un cepillito. Suavemente. Eliminas el sarro. Y lo puedes volver. Lo pones a funcionar. De nuevo. Y pues ahora sí. Amigos. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. En este experimento. Vamos a ver. Cómo nos resulta. Y. Gracias. Por haberme acompañado. En este video. Darle like. Suscríbete. Comparte. Recuerda que mi nombre es Stephen Aker. Y nos estaremos viendo. En un próximo. Video. Bye. Amigos míos. Ay cabrón. Ay. Amigos míos. Bienvenidos a un. Nuevo video. ¿Dónde está mi trapo? No importa. Aquí está instalado. A ver. Se los muestro. No importa. Ya. No. 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 No.